para mí el éxito es hacer lo que te gusta y sentirte satisfecho con lo que haces y que sea el éxito yo creo que es muy muy tuyo no evidentemente si la gente te dice hola qué bien lo has hecho y tal eso mola también no pero realmente el éxito lo tenemos que vivir nosotros mismos y estar satisfechos de lo que hacemos y que encima lo que hacemos nos gusta para mí es eso no a ver es que por un lado yo tengo la sensación de que soy una mujer con mucho éxito porque tengo una familia muy bonita porque tengo a mis padres bien porque vivo en un sitio alucinante está claro que eso también si no 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 me falta nada y he podido hacer durante muchos años algo que es un chollo que es viajar y conocer ciudades y tengo gente a mi alrededor con muy buena energía entonces quiero decir en ese sentido toco madera me siento una mujer súper afortunada y exitosa ahora si miro el éxito con la vara que se mide normalmente es como que hay tantas que han hecho tanto más que yo y han tanto más pero eso ya se llama comparar sí y para ellas a lo mejor eso no es éxito según todos todos menos nos miramos en alguien más arriba y eso produce una enorme insatisfacción totalmente entonces donde estoy me parece que está muy bien está muy bien está súper bien